Gracias por ver el video. Y recibe un bono de hasta 500 dólares. Una fuerte lluvia dejó la acción de la grama para el día de mañana. Así que tuvimos que hacer unos ajustes. Por eso estamos saliendo un poquito tarde. Y vamos a ver los tickets que hemos preparado para todos ustedes. Ahí los tienen, el ticket de Alfredo. Por 57,60. En la novena estamos colocando como base el número 6, Trophy Chaser. Nuestro ticket por 64 dólares con 80 centavos. Nuestra fija, igualmente Trophy Chaser en la novena, el número 6. Será la línea de Gold Trimpar en español. Vamos a ver el ticket de Pedro. Por 108 dólares, Pedro no tiene base. Tiene dos dobles líneas, la octava 4 y 14. La decimasegunda 3 y 10. Así es, 108 dólares. El ticket de Claudio ahora en la pantalla. Por 86 con 40. Y el número 3, Diamond Majesty, es su base en la decimasegunda carrera. Sí, señor. Vamos entonces a comenzar con los pronósticos para el Rainbow Six. La primera valide es la séptima del programa. Un mailing por 10 mil dólares en tierra. Caballo de 13 y más años. ¿Qué te gusta? Bueno, cuatro ejemplares para mí. El número 9, More Illusion. Ejemplar que vamos a olvidar, su última. En este recorrido, el caballo lo hace mucho mejor. Gafalión gana 22% de sus montas con Walder. Y pienso que es la primera marca. El 7, Jesus Star de José Garofalo. Un caballo que ha bajado abruptamente de nivel. No lo hizo mal en niveles superiores. Trabajó 3 full en 36-1. Si hace alguna de esas actuaciones en nivel superior. En este grupo va a decidir. El 11 Bullroater, que posee velocidad, lo castraron para esta carrera. Le recortan la distancia. Trabajó 3 full en 36. Vamos a cerrar con el 12, el Zeus. De Benny Kadagia. Un ejemplar que es rápido. Logró un buen plaza en su última. Y Jorge Pérez lleva de 7-2 con Benny Kadagia. 9-7, 11-12. Sí, yo voy a abrir con el 9 también. El ejemplar More Illusion. Creo que la distancia lo va a favorecer muchísimo. No le vamos a tomar en cuenta su última actuación. El 12, el Zeus. Un caballo rápido, raudo. Tremendo segundo en su última carrera. Está listo para ganar. Y vamos a completar con el 3, Badwell. Un debutante que ha trabajado bien. Este lote es muy discreto. Este lote de este maiden de 10 mil dólares. Y bueno, si tiene un poquito de clase, les puede ganar en esta primera del Rainbow Six. Así que 9-12-3. Vamos a la octava. La octava se va a disputar en arena en 6 full. Recuerda que todas las carreras son en arena. En este momento está Sloppy o Lodosa. Un claiming de 6,250 dólares. Tres ejemplares para mí. El 14, Master Rory, Oscar González. En su última se fajó de principio a fin. Llegó segundo muy cerca. González gana 22% en sprint y 24% con Jaramillo. Enemigos, el 13, Jaxa Warrior, que nos agrada como sorpresa. Un ejemplar que debutó en la arena de Goldstream Park. Una aceptable presentación. Es ganador en la distancia. Y tiene figuraciones que le acreditan chances ante niveles superiores. Y el 3, Stray Away, May, de José Gallegos, que mejoró mucho en su nivel, en su más reciente. Va a correr liviano con Romero Marach. Y ha corrido previamente contra mejores. 14, 3 y 3. Yo voy a abrir con el 5. Lovin Sinmar. El pupilo de Alexis Carabacamano con Oscar Ulloa. Un ejemplar que viene de arribar a 7 cuerpos de Alustra. Todos los que han corrido contra este ejemplar Alustra han ganado. O la mayoría. Por lo menos los que han llegado a menos de 10 cuerpos ya han ganado en este lote. Aparte de eso, imagínense, este ejemplar ha corrido 3 veces en fango. Tiene un primero, un segundo en fango. Yo creo que va a costar mucho derrotar a este número 5. Su enemigo, Master Rory. Indescartable este ejemplar. Hay que colocarlo, a juro, en todos los tickets. Este número 14 superior con Jaramillo Encimi y Oscar González. Y el número 8, Barton. Buscando un buen dividendo con este pupilo de Larry Pilotti y Luca Panicci. 5, 14, 8 en la octava. Vamos a la novena, Alfredo. La novena se va a disputar, recuerden, en arena. En 6 furlos, 1,200 metros. Un median special weight de 65,000 dólares. Aquí está la base del Caribe Palma. El número 6, Tropic Chaser. Así es, mi fija, mi línea esta tarde, mi best, best para el día de hoy. Tropic Chaser, un caballo que, bueno, debutó de manera extraordinaria. Perdió una para llorar detrás de Jackson, que se creció ese día en la delantera. Jackson incluso corrió un stay posteriormente y hizo una buena actuación. Llegó cuarto peleando la delantera en todo momento. Y yo pienso que este ejemplar, Tropic Chaser, como anda y la condición física que tiene, los va a galopar esta tarde en este median special weight de la novena del programa. De fija, de línea. No inventen el 6. Para mí, gana galopando en esta novena del programa. Bueno, tiene la primera opción para mí. Yo lo coloqué como base, pero forzado por las circunstancias para reducir el costo de mi ticket. Lo voy a acompañar con el número 5, Hard Count. Un ejemplar que logró un excelente placer en su más reciente. Está evolucionando. Los que puedan multiplicar, les recomiendo que lo agreguen al número 5, Hard Count. Trabajó 5 full en un minuto exacto. Y para los que buscan una sorpresa, jugar exótica. El Dr. Day J, de Stephen Dawes, que un hijo de Hard Spawn, que trabajó 5 full en 59-1. Vázquez gana 20% de su muestra para Steve Dawes. Y este caballo es el que tiene el mayor potencial de sorpresa. 6, 5 y 2 en la novena. Sí, yo... Vamos a la décima. Disculpa, Caribe. Acuérdense que el show de pronósticos está patrocinado por Monroe Residence. Vamos a ver. Ya puedes vivir a solo 5 minutos de la playa por un excelente precio de preventa en Monroe Residence, un edificio moderno. Asegura tu futuro invirtiendo en un proyecto que te garantiza una inmediata revalorización. A solo pasos del Downtown de Hollywood, Escuelas Place A y Shopping Mall. Comunícate a través de nuestros teléfonos o por nuestra página web. Continuamos con los pronósticos. Vamos con la décima, una milla y un 16. Recuerden que es en arena la carrera, un crimen de 10 mil dólares. Para mí, cuatro ejemplares, una carrera complicada ahora. El 7, Fraudian Fall, de 1-1 en la arena, en esta distancia, en su única incursión. Atropelló con mucha fuerza y es el caballo que hay que vencer ahora en el lodo. Fue el mismo caso de la última carrera de él. Así es. Sacaron la grama. Principal enemigo, me parece, el número 10, Black Prank. Un pupilo Red Nagle que conduce Sammy Camacho. Este caballo tiene de 1-1 en la milla, en arena. Es un caso parecido al del número 7. Va a ser fuerte rival. Y para los que quieran buscar alternativas, el 6, Smart Return, que logró un aceptable tercero en arena, un poco lejano, con la monta de Gafalión. Gafalión gana 22% cuando monta para Piro Walder. Y el número 5, Get a Move on It, de Larry Pilote. Un ejemplar que tiene de 2-1 en pista mojada. Otro que le gusta atropellar en este tipo de circunstancias. 7, 10, 5 y 6 en la décima carrera. Sí, tenemos un pequeño error ahí en nuestro PIG. Vamos a pedirle a nuestro querido director que nos los cambie. Es 4, 7 y 13 nuestros PIGs en esta competencia. Cambiamos en el ticket, pero no lo cambiamos en el Order PIG Show. Así que 4, 7 y 13. Yo voy a abrir con el 7, Fredian Fall, en primer término. El conducido por Nick Juárez viene de ganar en gran forma. Muchas gracias a nuestro querido director. Fredian Fall, un ejemplar que anda extraordinario. El 13 Mason Sun, que ahora va a correr en tierra. Tremendo segundo en su penúltima competencia. Con Jonathan González, mucha oportunidad. Y el 4, Bart Down, que también su última competencia fue en tierra contra Coronado de Gain. Va a tratar de dispararse en la punta e intentar sorprender de tiro a tiro. 4, 7 y 13 son los números. El orden es 7, 13 y 4. Vamos a la penúltima. Así es, la penúltima es el de Benny the Bull. Por 100 mil dólares, un Stakes a disputar en arena. En 7 full, 1,400 metros. La mejor de la semana. Me agradan tres ejemplares. El 3, Mo Cash, de Marash. Un ejemplar que tiene tres victorias y dos placeres en esta distancia. Viene de ganar con mucha contundencia. Esta es la distancia que mejor corre, en mi opinión. Hace dos semanas trabajó 5 full en un minuto exacto. Y con Miguel Vázquez va a ser difícil de contener enemigos. El 6, disculpe, el 6, no. El 9, Splash Rules. El ejemplar que tiene su única victoria selectiva en esta misma distancia de 7 full. Tiene de 16, 6 en la arena de Gold Strimpar. Él va a correr colocado con Jaramillo. Tiene velocidad para perseguir al caballo front loaded. Y pienso que pudiera sorprender. 4 full en 48 fue su último ensayo. Y para reforzar, vamos a agregar al 1 Mr. Jordan. El tortillo de Edward Pisa Jr. Tiene de 4, 2 en la distancia. Su única carrera en Gold Strimpar la ganó en esta misma distancia. Él corre bien en pista mojada y trabajó 4 full en 47, 4. 3, 9 y 1. Sí, yo voy a abrir con el 3 también. Mo Cash. Me gusta una barbaridad este conducido por Miguel Ángel Vázquez. Un ejemplar que, bueno, lo vi ganar de manera impresionante en su última carrera. Con un Bayer de 94 puntos. Creo que va a costar mucho ganárselo de nuevo. Este ejemplar para mí es la base de la jugada. Él no se caigan en nuestra hoja de pronósticos. Vamos a abrir con este número 3 en primer término. Incluso en combinaciones económicas, yo les diría que lo pueden jugar con carácter de fija, de línea. Este número 3. Vamos a incluir al número 1, Master Jordan. Un ejemplar guapo en la punta. Va a correr en velocidad. Ahora son 1,400 metros. Su última victoria fue precisamente en esta misma distancia. Hace 3 carreras atrás contra Croy, que son palabras mayores. Yo pienso que este ejemplar va a vender muy cara su derrota también. Ahora, repito, en esta undécima carrera. Y High Reverse Side, que tiene 4 actuaciones en fango. Un primero y dos segundos, mucha oportunidad para este pupilo de Antonio Sano, High Reverse Side. Así que, 3, 1, 4 para mí en la undécima. Vamos a la última, Alfredo. La última, recuerden que se va a disputar también en arena, en una milla, un clement de 10 mil dólares. Una carrera donde yo tenía originalmente al 3 Diamond Majesty como mi base. Sin embargo, en arena este ejemplar es vulnerable. Y lo voy a seguir indicando, pero va acompañado. El número 3, definitivamente, por su velocidad y la calidad que mostró en carreras iniciales en su campaña. Es el más clasificado del grupo. Tiene un buen placer en la arena en su más reciente. Va a ir liviano con Romero Marach. Y va a estar con toda seguridad en la trifecta. El 1, Don't Tap and Tell, de Monty Thomas, que viene a ganar en la milla, precisamente, en la arena. Thomas repite el 17% de sus oportunidades. El número 6, Wild Force, que su cuarto reciente, sobre arena, le acredita oportunidad para sorprender con la monta de Jorge Pérez. Y vamos a cerrar con el número 7, Charles Sam, de Nancy Harris, que tiene aceptables figuraciones en arena. Un callo que también posee velocidad de correr cerca de la punta y pudiera dar la sorpresa. 3, 1, 6 y 7. Carrera súper complicada. Les aconsejo que multipliquen, porque ahora va a ser en tierra esta carrera. Y con fango, vamos a abrir con el 10, Put the Hat Back, con Sammy Camacho, el pupiro de Sarah Neagle. Este ejemplar corrió una vez en tierra y llegó segundo. O sea, tiene tres carreras en tierra y llegó segundo. Mucha oportunidad. El número 13, Diamond Majestic. Otro ejemplar que anda extraordinario. Creo que también tienen, obligatoriamente, que ponerlo en todas las combinaciones, sobre todo por el descargo de las Libri, porque corre muy bien en la tierra. Y el número 1, Don't Tap and Tell. El conducido por Luke Capanici. Viene de ganar en la tierra, en la milla, en su última carrera. Rompió el maiden, está subido de lote, pero puede repetir y ser una buena sorpresa en esta última del programa. 10, 3, 1 para mí. Vamos a ver los tickets de nuevo en la pantalla de Goldstream Park en español. Así es, nuestro ticket por 57,60. En la novena carrera, el número 6, el ejemplar Trophy Chaser. Nuestro ticket por 64 dólares con 80. Trophy Chaser será la línea de Goldstream Park en español. Línea de Alfredo y de este servidor en la novena del programa, el número 6. Ahí está el ticket de Pedro por 108. Dos dobles líneas para Pedro. No tiene base en la octava, 4 y 14. La segunda, 3 y 10. Y el ticket de Claudio en la pantalla por 86 dólares. Su línea en la última del programa, Diamond Majestic con Romero, Ransai y Marac. Amigos, gracias por habernos acompañado en nuestro show de pronósticos. Mucha suerte esta tarde en el Rainbow Six. Y en breve estaremos con el comienzo de la transmisión de Goldstream Park en español. Mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.